Esta tarde se registró un sismo de magnitud 5.4 en El Salvador sin que hasta el momento se registren daños. Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio de Medio Ambiente informó que el temblor ocurrió a las 14.16 horas de este 14 de febrero. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños o muertos por este sismo. En redes sociales circulan algunos videos del temblor.